Lo que os voy a mostrar hoy, aunque no lo creáis, me produce una profunda tristeza por ver cómo se han llegado a normalizar ciertos actos o conductas. De forma resumida, un conocido mío estaba pensando en tomar una decisión bastante importante con su pareja, una chica joven, simpática y bastante guapa, por cierto. Y él me pidió consejo. Y yo al verla, algo no me cuadraba en esa chica. No sabría explicar el qué, pero algo no me cuadraba. Así que después de una larga charla le pregunté a esta persona si estaría dispuesto a que pusiera a prueba a su chica, avisándole de que existía una gran posibilidad de que viese algo bastante desagradable. Básicamente que debía prepararse para lo peor. Y él aceptó, en cierto modo confiando en su chica, pero bueno, con cierta preocupación. Y me puse manos a la obra. Aviso de antemano que lo que vais a ver es bastante desagradable, tanto por mi parte como por parte de la chica. Como esta chica estaba vendiendo lencería en aplicaciones de compraventa, decidí entrarle por ahí, aplicando mis dotes de seducción milenaria. Y decidí entrar directamente a saco. Hola, quería hacerte un par de consultas, si puedes. Sí, dime. ¿Qué edad tienes? Lo he tachado, pero bueno, veintipocos años. ¿Y para qué quieres saber mi edad, si puedo preguntar? Para asegurarme de que no eres menor de edad, antes de hacerte mi siguiente consulta, o más bien proposición. Quiero verte con uno de esos tangas puestos. Ya sé que suena raro, pero es lo que me gustaría. Aquí ella contestó porque no había leído todavía la última parte. ¿Y qué importa mi edad, si es para comprar el producto y ya está? Aunque igualmente no lo soy, si eso te tranquiliza. Luego ya cuando leyó la segunda parte, ella dijo, ¿eh? ¿Perdona? Bueno, es sencillo. Quiero verte con uno de esos tangas puestos. Quiero ver cómo te queda y más o menos que te pongas a mi disposición. Yo me encargaría de todo. Piénsatelo. Si tienes cualquier pregunta, puedes hacerla. No voy a hacer eso para que no los compre realmente. Y luego ya, al haberlos usado, no me los compre nadie. No estoy interesado en los tangas. Estoy interesado en ti. Y yo estoy interesada en vendérselos a alguien. Y no los voy a sacar del precinto para enseñarlos si no me los van a comprar. Bueno, hagamos una cosa. Te los compraré. Pero quiero que quedemos. Me da lo mismo en mi casa o en la tuya. Que te quedes únicamente con el tanga puesto y luego me dejes quitártelo. Y ya veré si juego un poco con tu cuerpo. ¿Te parece bien así? ¿Pero tú qué edad tienes, chico? Tengo 38. Vale, me quité unos pocos años, ¿eh? Soy un tipo atractivo y como puedes ver, con las cosas claras y un poquito dominante. Pero lo justo. No hago quedadas, lo siento. Bueno, tú solo piénsatelo. Si quieres hacer cualquier pregunta, aprovecha. Porque una vez que quedáramos, ya estarías en mis manos. Ya te he dicho que quedadas no voy a hacer. Y aquí, por favor, feministas, taparos los oídos un momento. Porque después de dos negativas, voy a seguir insistiendo. Sería algo sencillo. Me dejas verte con el tanga puesto, pasas para mí, luego te desnudo, te tumbas en la cama y ya me encargo yo de todo. Si no te apetece, pues nada. Pero esa es mi propuesta. Piénsatelo. No, ya te he dicho que no voy a quedar. Si se te ocurre otra cosa, me lo propones. Pero quedar, no voy a quedar con nadie. Pues si no quedamos, difícil que pueda tocarte. No quiero que me toquen. Ya, eso es porque aún no te he tocado yo. Nombre de la chica. En fin, no pretendo molestarte. Tú piénsatelo, pero piénsalo bien. Y si te apetece, perfecto. Y si no, no pasa nada tan amigos. E insisto, pregunta lo que necesites. Si quieres, te las puedo vender usadas, pero no voy a hacer quedadas. No tengo ese fetiche, cariño. Mi fetiche está más relacionado con tu cuerpo y el dejarte llevar por mí. Pues si tanto deseas eso, me vas a pagar y bien. Y si no, no hago nada. Nunca he pagado por estas cosas, cariño. No tendría sentido. Pues hay muchas chicas que cobran por esto. Pero eso no tiene gracia. Tú debes disfrutar tanto o más que yo. Y yo me encargaría de que así fuera. Con calma y paciencia. Ni siquiera debemos llegar a la penetración. No es en esencia lo que busco. A mí me da igual. Si quieres disfrutar de mí, me pagas. Y si no, adiós y no te molestes más en convencerme. Lo único que podría pagarte sería por los tangas. Si quieres venderlos. Insisto, piénsatelo. Y si tu respuesta es no, no volveré a incordiarte. Si quieres tener algo sexual conmigo, me pagas. Y entonces sí acepto de quedar. Si eres tan tacaño de no querer pagarme nada de dinero o tan pobre, no me interesas. Esta yo creo que es alumna de Yados. Y bien, para no alargar el vídeo, aquí entramos en una negociación. Y teniendo en cuenta que soy mejor negociador que seductor, ella abrió a un precio desorbitado. Y yo me planté en 50 euros. Y tras muchas negativas, porque ella me preguntaba que qué pensaba yo que era ella para tener la usadía de acostarme con ella por solo 50 euros. Irónicamente, lo que yo pensaba que era ella lo tenía más que claro. Ahora solo estábamos negociando el precio. Al final me planté en 100 euros y trato cerrado. Y yo os lo juro que esto me parece triste, pero triste de verdad. ¿En qué momento se ha normalizado esto? ¿Qué pasa por la mente de estas personas jóvenes? Como para ver algo normal el acostarte con un tipo y aún peor teniendo pareja. Ahora quiero que penséis que esta chica el día de mañana escandilará a un pobre diablo que no sabe con qué tipo de mujer ha dado. Me preocupa a dónde hemos llegado con todo esto. Y os prometo que cada vez entiendo mucho mejor a esas personas que dicen que ya es que no se fían de nadie, que la gente ya no respeta absolutamente nada. Y que no existe ningún tipo de código hoy en día. Y ojo, que en este caso lo hemos hecho con una mujer. Pero estoy segurísimo que si una mujer atractiva hiciera esto con perfiles masculinos, más del 80% de los hombres caerían igual. Como ya mostramos en el vídeo de las pruebas de novios. En fin, sacad con esto vuestras propias conclusiones. Pero que vamos, que nos estamos desviando hacia una decadencia moral absoluta. Pero bueno. ¡Gracias!